Y vamos a acompañar a la familia del ex policía Luis Felipe Vidal, quien resultó asesinado por las balas de estos sicarios que atacaron una combi el día de ayer, por la noche en realidad, de la madrugada. César Zulliga. Sí, así es compañeros. Hemos llegado hasta la casa del brigadier Luis César Felipe Vidal, quien, como tú lo has mencionado y como hemos venido informando en realidad en el transcurso del día de ayer, y hoy también sobre este brutal asesinato, este cuádruple de crimen, vamos a decirlo así, que sucedió en esta parte del callao. Y nosotros hemos llegado hasta la casa del brigadier para poder obtener una mayor información respecto a la situación y nuevos avances con respecto a esta investigación. Nosotros vamos a hablar rápidamente con la señora, una de sus hijas, la señora Marita Felipe, quien, bueno, le damos nuestras condolencias a primera instancia, y informar sobre un tema muy impuntual que se estaba mencionando a raíz de las primeras investigaciones policiales, las cuales señalaban que, al parecer, su padre, el brigadier, había estado también armado e intentado repeler el ataque. Esto no sucedió así. No, mi papá no tenía armamento. Nosotros hemos estado con él antes de que pasé todo esto. Estuvimos en el valorio de su cuñado y mi papá en ningún momento tenía armamento. No llevaba el arma. Lo que sí, como hijos, creo que mi hermano y yo suponemos y creemos suponer que mi papá era tan valiente que quizás lo que ha querido es pararse y evitar todo eso. No, pero no. Quizás por la ubicación en la que estaba dentro de la combi, ¿verdad? Porque él estaba prácticamente atrás del chofer, del copiloto. Exactamente. Por eso nosotros creemos, suponemos que es así. Y mi papá salió el laptop, se dio a todos los exámenes que le ha hecho la fiscal, porque ella mandó a hacer todo eso. Y mi papá está limpio, no tenía armamento, no tenía nada. Tenía armamento, correcto. ¿No podrías especificar un poco de dónde venía su padre? ¿Por qué tomó esta combi? Claro, nosotros veníamos de un velorio de su cuñado. Él ha estado desde el día lunes con su hermana, desde el domingo, perdón, ha estado con su hermana porque falleció su cuñado y mi papá está haciendo los papeles para ayudarlo con mi tío, con mi otro tío, con su hermano. Han estado con ella y nosotros acasamos, cuando me comuniqué con mi papá, en la tarde que salí a trabajar para encontrarnos en el velorio. Y hemos estado todos, mis primos, mis tíos, sus, hemos estado. Salimos del velatorio porque el velatorio tiene un horario y tomamos un taxi grande donde nos subimos todos y nos dirigíamos a esta universitaria colonial. Nos bajamos y mi papito, le pagamos al taxista para que lo lleve. Pero lamentablemente el taxista no habría querido llevar. ¿Qué es lo que habría sucedido acá? ¿O cuando le pagaron el taxi, al parecer el taxi no ha querido llevarlo? ¿Qué es lo que habría sucedido? Creo que no lo habría querido llevar porque mi papá vive años en el frente de... 2 de mayo en la cara de Atahualpa, mi papá vive ahí años. Quizás él no habrá querido llegar hasta allá. Entonces mi papá es donde se baja y toma esa combi para dirigirse a su casa. Es lo que ustedes suponen que sucedió. Exactamente, es lo que nosotros creemos. Ahora, después de lo que se ve en las imágenes y todo, bueno, ustedes dan a entender también, al igual que se maneja la tesis, que este ataque ha sido directamente para el chofer y su pareja. Claro, es lo que dicen, que ellos están en tema de sicariato y algo así, ¿no? Imagino que ellos han querido atacarlos a ellos, lamentablemente. Estuvieron las personas equivocadas y las balas han caído. Porque mi papá lo único que lo mata es una bala en la pierna izquierda. Es lo que han podido confirmar. Sí, solamente una bala es lo que lo mata. Yo creo que muere desangrado porque mi papá pedía auxilio y nadie lo ha auxiliado. También estamos con César Felipe, quien es uno de los hijos del Virgadiel. También quería brindar algunas palabras con respecto a la situación. O sea, tu padre, al parecer, ha querido intervenir, digamos, en este ánimo de policía, porque nos mencionaban que ha estado 30 años de servicio en la policía y se ha retirado con todos los honores. Y digamos que él ha querido en ese momento quizás, de repente, atacar al lingüente para evitar esta balacera. Sí, efectivamente, porque si él hubiese tenido arma, la historia hubiese sido distinta, ¿no? Porque si él hubiese repelido con los malhechores, entonces lo hubiesen atacado a la sien o directamente al corazón. Pero cuando se ve en el video que él se acerca nuevamente a rematar a la víctima, entonces empieza a disparar desde lejos y es donde las balas caen en direcciones contrarias y empiezan a herir a las personas. Y una de esas fue mi padre, que lastimosamente tenía una avarisis en el muslo izquierdo y es donde le impacta esa bala y basta que con una bala haya podido descender en ese momento. Mi padre ha muerto, vamos a decirlo así, desangrado, ¿no? En el lugar, digamos, pidiendo ayuda. Mi papá ha sido como lo que la policía ha aprendido, es hacer el torniquete. Entonces no alcanzó, ya que el derrame de sangre no ha podido controlarlo. Y prácticamente hay algunos videos donde se ve que mi papá está pidiendo auxilio a las personas que solamente se dedican a grabar nada más, entonces nadie lo ha podido auxiliar. Entonces yo así como recomiendo a todos los colegios o a las universidades enseñar lo básico que es primeros auxilios para que cuando pasen estas situaciones entre nosotros mismos no podamos apoyar. Sí, es que a veces es el miedo, señor César. Es importante saber los primeros auxilios. A veces es el miedo y la gente no interviene. En vez de estar grabando, filmando, no es bueno hacer esto. Y creo que lo más importante es saber, aprender para poder ayudar a otros. Es cierto. César. Sí, compañera, saber, el señor Marita les está escuchando cualquier consulta que tengan en estudio. Bueno, inicialmente, por supuesto, a la familia Felipe, a la familia, a los hijos del señor Luis César Felipe Vidal, todas nuestras condolencias, es un momento bastante duro, pero sobre todo por cómo pierden a su padre, ¿no? Una persona inocente, una persona que estuvo en el momento equivocado, en la unidad equivocada. Porque más allá que sea la versión que era, pues, extorsionadores contra el conductor de la combi, más allá que sea la versión de que era un ajuste de cuentas porque el conductor estaría, pues, en malos negocios, más allá de esas dos muertes, estamos hablando de la muerte de este señor, que era un pasajero, que pudo ser él, pudo ser cualquier otro que estaba en la unidad, que pudo haber sido cualquiera de nosotros o alguno de nuestros familiares que estaban dentro de esa unidad. Y por allí va mi consulta, señora Marita, porque, caray, mire lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Su padre, una persona honesta, una persona trabajadora, a pesar de ser retirado de la policía, y pierde la vida por estar de pasajero en una unidad, en un estado de emergencia, en teoría, donde deberíamos estar protegidos, pero nadie llegó ni siquiera para auxiliar y salvar a su padre malherido, ¿no? ¿Cómo les deja esta situación, siendo además ustedes una familia policial? La verdad que sí, a nosotros nos deja destrozados todo esto. Mi papá era una persona tan alegre, tan buena, trabajadora, él trabajaba para su último hijo, porque dejó un hijo de 11 años, a mi hermanito, que tanto quería. Nos deja mal, pido justicia para mi papá, no solamente para él, para todos, para todo el pueblo. Tenemos que levantarnos y parar con todo esto, la verdad. Este país se ha vuelto una tierra de nadie, no merecemos esta vida que estamos llevando, nadie merece así, mi papá no merecía morir de esta manera. Mi papá se lleva mi vida entera ahí con él en ese cajón, nadie me lo va a devolver. Me quedo con todas las últimas palabras de mi papá, mi papá nos amaba tanto, tantas cosas en mi vida, tantos sueños incumplidos. No saben del dolor que nos dejó, no saben el dolor que me dejó, no lo saben. Es un dolor tan grande como hijos que no imaginábamos pasar, riendo, no vacilándonos, y ahora tenerlo aquí. Diciendo usted, además, hija de él, que era policía. Sí, César. ¿Siente que hay un compromiso mayor, adicional, de investigar quiénes dieron muerte a su padre de parte de la policía? ¿Usted percibe eso? ¿Qué es lo que le ha mencionado la policía? De repente, por el hecho de que su papá ha sido un policía y ha cumplido sus años de servicio completo, ¿siente que la policía, como mencionaba mi compañera, hay un compromiso, digamos, de poder en efecto encontrar a estos dos asesinos, de estas cuatro personas, incluyendo su padre? No solamente por mi padre, sino por todos. Todos merecen justicia, que encuentren a esos delincuentes. Y apuesto que son venezolanos, seguramente. ¿Es lo que le han mencionado sobre ellos dos? Que eran venezolanos, que eran venezolanos. Lo que la justicia peruana debe hacer es evitar ese tipo de gente acá en el Perú. ¿Por qué nosotros tenemos que aceptar a toda esa gente? En otros países esa gente son votadas, los votan como cualquier cosa, ¿y por qué el Perú tiene que aceptarlo? Mira todo, desde que están ellos acá, los colombianos, los venezolanos, ¿se está viviendo todo esto? ¿Dónde, cuándo en la vida nuestro país iba a vivir esto? Dime tú, nunca. Desde que han venido esos extranjeros al Perú, matan a diastres y siniestras como si fuésemos animales. Y deberían de evitar, ya que vengan acá en este país, y votarlos como perros a todos esos malditos. Bien, bueno, entonces son palabras, ¿no?, de la familia del brigadier. Bien, César. César Felipe Vidal, quien lamentablemente perdió la vida. Y como evidentemente, pues, es entendible, están muy dolidos por esta situación, y ellos claman justicia para su padre. Desde aquí todo nuestro cariño para Marita y César, ambos hijos de este policía. Luis Felipe Vidal, quien ha fallecido en las circunstancias que ya todos hemos comentado. Entendemos la frustración y el dolor de la familia, y exigimos de las autoridades, no solo por este caso, como dice Marita, sino por todas las víctimas de lo que viene ocurriendo en el país. La presidenta dice que le respiran a la nuca a los delincuentes. El ministro dijo ayer, ya tenemos todo identificado, son bandas que van unas contra otras, pero lo cierto es que hay daño colateral. Hay vidas que se pierden en medio de toda esta situación de la violencia que crece día a día. Un policía y otra víctima más. Dos personas que en todo caso no tenían nada que ver con esta situación que se ha descrito. Muchas gracias, quedamos pendientes del caso. Y a esta hora, 7.49.